mira si vas a hacer la furgoneta vas a hacer la furgoneta verde un gamo vaya vaya algo hemos hecho mal si porque esto es muy rompedor luego lo pones el título es algo hemos hecho yo me hago 60 y y y buenos días nuevamente desde traiguera he venido a resolver una cosa que me quedo pendiente la semana pasada y es hacer esa ruta de 60 kilómetros la semana pasada fue imposible el gps iba loco he vuelto a reinstalar el track hoy tengo la suerte de ir acompañado de mi gran amigo frank podría que me va a echar una mano en esta ruta porque si no más vamos lo vamos a pasar de categoría además la ruta yo creo que le va a gustar al final nos dirá si le gusta o no ya veremos porque él es de terreno rocoso y montañoso y esto es completamente diferente aquí hay sentas limpias nada no hay tiempo que perder vamos a hacer el inicio que es el mismo que hicimos la semana pasada el de 38 kilómetros y a partir de ahí ahí simplemente os compartiremos unas pinceladas de lo que vamos haciendo por el camino pero el vídeo de hoy está centrado en el último bucle que completa los 60 kilómetros después de esos 38 porque esos primeros 38 son los mismos que en la corta nos centraremos en ese bucle hasta los 60 kilómetros y lo compartiremos con vosotros empezamos vamos a darle te quitas aire vamos le he dicho que es suave y que no hay roca ya vamos para que veas impresionante como curran aquí esto es la segunda senda que no grabé el otro día si se quedó bloqueada me di cuenta luego en la tercera subidita subidita técnica y arriba buena buena y e Hola Mucho Senda de flow, no tiene nada Queda A ver, aquí a la derecha Derecha, derecha Escalones Izquierda No, no, recto, recto Ay, hostia, perdona Sí, sí, tienes toda la razón del mundo Es que se dice gato, tío Escúchame Y eso que yo voy a ir bien apagado Hombre, si no lo toco, yo lo tengo en modo suspensión Si no lo toco Pero que yo no tengo el track No, no, pero te la sabes Voy viendo los palos Palo, para allá Sí, es verdad Vámosle Tírale ¿Vale, hostia? Sí, sí Mucho hierro Sí, sí, aquí sí Me acuerdo Mucho hierro Bueno, cartucho guapo Vamos a gastar aquí ¿Sí? Sí Yo cuando tú pares paro ¿Por aquí, no? Sí, sí, sí Donde está el cartelito El poste ¿No todavía no? No, todavía no No, mucho No, un poco más adelante Ya te lo he dicho Sí Criminal Que fíjate lo que hemos subido Mira la casa En 200 metros En 200 metros Esto es cuando se ha acabado Hasta aquí una otra Hasta aquí hemos llegado Buena Bueno Yo pensaba que si querábamos Hasta lo que sea Ya está Si es que es ahí Ya la teníamos Ya la teníamos Si, en este tramo Voy a bajar y la voy intentando Ha, 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 ha , no lo sé ¿Está limpio? Vaya, vaya Vaya cambio ¡Vaya! 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 Finalizados los dos primeros bucles que completan la marcha corta. De todas las sendas, mi opinión personal y creo que la de Fran es que la última senda es la mejor, la más chula de todas. También acabamos de almorzar, gracias a la manager que nos ha hecho unos sándwiches buenísimos. Y ahora vamos a darle al bucle que completa los 60 kilómetros. Ahora viene lo bueno, al lío, al lío. Y hay que guardar cartucho, que vienen las jodidas. Quedan dos jodidas. Mira si vas a hacer la furgoneta. ¡Me cago en la p***! ¡La furgoneta! Vas a hacer la furgoneta verde. José. Un placer haberte acompañado esta ruta. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, ahí está. Ahí lo veis. He echado la bici un poco hacia adelante del manillar y me ha librado bien. bien porque aquí se nota que lo han limpiado si no si que han limpiado no si 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 esto está limpito y preparado para vosotros el resto caminaremos venga vamos a darle es lo que hay sí vale trabajo guapo qué salto de calidad que ha pegado esto buena buena la furgoneta verde ya lo has hecho a ver otra vez por aquí si es por aquí qué duro así vamos atrás Eso tienen que ponerlo al principio de la senda, cuidado piedras, cuidado con la piedra La tendrían que poner, ¿cuál de ellas? No te enseño el dibujo, ¿te enseño el dibujo? En granate oscuro, no lo había visto nunca Vienen dos seguidas, una y dos Y se para la bici Se para Se para Espera, que esto acaba de empezar, ¿eh? Madre Y queda mucho todavía Fran, no mires para arriba Si es lo que estoy viendo, va a ser brutal Porque esto no se acaba hasta allá arriba Vamos a coger fuerzas, amigos Subida Alucinante El oráculo de la verdad, ¿qué dice? Pues dice que llevamos 49 kilómetros Nos quedan 11 kilómetros todavía Y 1257 de subida 300 más nos faltan Seguimos Ay, 16% Esto es muy duro Esto no está apagado, ¿eh? Muy duro No está apagado Esto nos pagan para que lo hagamos Sí Y no venimos a hacerlo No, yo creo que no Hola Buena entradita Hola Que ya hemos llegado Buena bajada técnica, ¿eh? Ostras Muy empuntada aquella pieza, ¿eh? Muy empuntada aquella pieza, ¿eh? Bueno, todas Guay Muy empuntada Qué pasada, chiquea y roca y piedra, ¿eh? Yo te dije que no Bueno, fácil fácil no es, ¿eh? Venga No me di ¿Esto hay que subirlo? No es verdad, ¿no? A ver si estamos haciendo la de 80 No me lo creo Ay Pues sí, se puede Pues sí, se puede Pues mi ¿No te lo he puesto? ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Yo veo a José, ahí tirado, en mitad de la senda Lo miro y no lo veo cariño. Lo miro ahora mismo y no lo veo. No, no, estamos perdidos. Ya no se si vamos bien o no vamos bien, te dices, ay mares. A ver, si vamos bien me cuesta mucho creerlo de verdad, pero es que miro el mapa y dice que es por aquí. Dice que si ahora giramos a la izquierda y enganchamos la senda de abajo. Bajadita ya. Eso me lo has dicho antes. Esto como no me podía decir. Estoy muerto ahora mismo en vida, José. No, no, hoy no volvemos. Tendrá que venir el helicóptero de emergencias. A ver, yo no sé si este tramo que acabamos de hacer de subida es del track de 60 o no es o nos hemos despistado. A mí me marca que es por aquí. Si alguien conoce el recorrido, abajo en comentarios que lo deje claro porque no sé dónde estamos. Pues nosotros no lo tenemos claro. Yo no sé, yo lo que dice el GPS. Venga, vamos a seguir que según eso ahora viene bajadita, enganchamos una de las sendas que ya habíamos hecho al principio y llegamos a Traiguera. Ah pues, pues ya está bien, vamos bien. O sea, mal del todo no vamos. Vamos a seguir. Vale. ¿Qué pasa? Deja la bici correr. Venga, dejamos correr la bici. Joder, tío. Joder, tío. Vaya, eh. Vaya de la descenda, eh. Vaya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! Ya se viene el árbol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un gamo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Nos vamos! Bueno, ya estamos en Traiguera, rutita finalizada, 60 kilómetros en el bolsillo, más de 1500 de desnivel. Los que vayas a hacer la de 60, preparados, apretaros bien el cinturón y cargar las pilas, porque hay subidas hasta aburrir y subidas verticales, donde hay que caminar muchísimo. A ver, eso sí, las sendas compensan mucho, mucho. Sendas divertidas, ¿no, Fran? Sí, muy ciclables. Muy ciclables. Con alguna piedra. Muy chula, la verdad, José. Dura pero chula, José. Ha valido la pena. Dura pero chula. Ha sido una mañana de mountain bike a partir del kilómetro 46, ¿eh? Claro, cuando... Hemos tenido tela ya, y no se esperaba ya la muerte. Ese bucle de 60, ese último bucle de los que hacen las 60, es otro mundo diferente a los bucles de la corta. Y ahí hay calidad, hay técnica. Las subidas también son diferentes, ¿eh? Y las subidas también son diferentes. Otro mundo. Nos vemos el 5 de marzo. Yo ya no hago más reconocimientos aquí porque esto, con este maquinita, es una tortura. Y Fran me parece que no va a querer venir más. Tenemos además asuntos pendientes, fines de semana, entrenos... Yo he visto bastante. ¿Y el día de hoy has visto bastante? Sí, he visto bastante. Yo creo que con lo que hemos visto ya tenemos suficiente. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video